Mucha atención porque las autoridades distritales, la Fiscalía y la Policía revelaron que los infiltrados en medio de las movilizaciones del pasado 21 de enero serían integrantes de las disidencias de las FARC. El anuncio lo hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. No se trata de personas que se alteraron un día y salieron a hacer vandalismo, sino que son infiltrados, pagados por grupos armados ilegales. Casi todos ellos, los seis que estamos judicializando en este momento, por grupos residuales o disidencias marginales de las extintas FARC.